Ayayá, oh, yo en mi ciudad de sus conventos, y ayayá, levanto a mi zapato, pueblo querido, para no me han quedado, ya han nacido, y ayayá, que suene la clara, que suena la barra. La barra, que suena la barra, que suena la barra, que suena la ganadora en este comunal de Cueca de Alto Mayor, que ya pronto irá a representarnos a provincias, que ya vamos a averiguar en qué lugar de la provincia de Llubre se va a realizar. Ganaron el año pasado, van a bailar también un pie de cueca, me refiero a doña Benzabé Guzmán y don Osvaldo Brunet. Fuerte el aplauso para la barra y la ganadora del año pasado. ¡Bravo! 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 La vida y el sueño, y después se lo quitaste La vida y el sueño, y después se lo quitaste La vida nos falta, nos falta de una ilusión La vida y luego, y luego se lo esperaste La vida me dice, me dice en corazón A ver, vencínate, ay, 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 mi amor te ha dado Me sorprendió de los besos, alear, que Dios te ha dado A ver, vencínate, ay, 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 mi amor te ha dado Lejos de la rama, si ay, 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 te veo bonita Su corazón y con ella y una canquise Aparece bonita y ella hoy y una canquise Cristina Silva Sandoval Aplausos a ellos ¡Adiós, gracias a ti, gracias a ti no a descansar! ¡Adiós, gané más, gané más de acelerar! ¡Gracias, gané más, gané más, gané más de acelerar! ¡Gracias por nosotros con tu orgullo y mi fiesta! ¡Adiós, gané más de quere, te queremos recordar! Allá, ya se ha ido, ya se ha ido descansar. Y a las perecitas, actores, allá va, te cantarás. En el mundo que en el cielo, allá va, te bailarás. Y a las perecitas, actores, allá va, te cantarás. Y a las perecitas, actores, allá va, te viva el cielo. Hasta si puedo verte, a las perecitas, actores, allá va, te cantarás. Hasta si puedo verte, a las perecitas, actores, allá va, te cantarás. Y a las perecitas, actores, allá va, te cantarás. En el cual, y cuando ha sido creer esto, mucha morena, que sigue lo que es la vida, aunque es la luna morena, que sigue lo que es la vida. Lo primero que ofrece, mi amor y bendita, tu marido brazo, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. La cintita es si, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita, tu marido brazo, mi vida y una cintita. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo grito de mil amores por el norte, sur y centro, y brindo consentimiento por sus danzas y canciones. ¡Salud! Habla con la palabra, ¿cómo está? Me agrada ver tanta gente que quiere esta cultura, y que aprovecha de usar nuestro centro cultural que es de ellos, y que en realidad tiene un objetivo que se comprometió, y que se está cumpliendo bastante bien. Y ven las distintas edades, ya, no quiero decir nada, hay muchos que son de mi época, otros que son más chiquititos, más del medio, claro. Y de repente tenemos los pequeños infantiles, juveniles, pero estos viven y no viven en pedido, y bueno, ahora vamos a empezar algo que todo el mundo va a decir que no lo ha escuchado. Pero, al fin, pedimos las licencias para películas que se van a empezar a exhibir películas, como en el teatro, porque alguien dice que no tenemos teatro, si es teatro, tiene pantalla, tiene asientos, tiene filmadoras, le vamos a mejorar el sonido, con esos estériles así potentes, que asustan a la gente y las ponen más que esto. ¿Te parece que comencemos con la premiación? Sí, como usted diga, yo vine a acompañarlo, encantado. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un aplauso para el alcalde, entonces. Bueno, vamos a premiar primero, segundo, a utilizar un lugar, ¿cierto? Pero una pareja va a representarles, Carmen. Vamos a premiar en primer lugar a todas las parejas, para que suban aquí al escenario, porque todas se van a llevar un recuerdo de este hermoso día, ¿cierto? Para que tengan ahí en su casa, coloquen ahí su medallita y tengan el recuerdo. Yo participé en el año 2016 en el concurso comunal de Cueca Adulto Mayor. Invitamos a todas las parejas a subir al escenario, porque agradecer principalmente la invitación a participar de este evento comunal. Saludarlos con mucho cariño, principalmente a los competidores, por el valor, por la energía y por el ejemplo que nos da a cada uno de ustedes, los que están presentes. Y que lindo ver este marco de público intergeneracional. La verdad es que ¿quién dijo que los adultos mayores no se movían y no estaban activos? Aquí está la placa de que todo lo contrario. Tenemos tanto que entregar todavía, tienen tanto capital social activo, tienen cultura, adoran y dan el ejemplo de lo que es el folclor chileno. La verdad es que muchas gracias al cargo por celebrar de esta manera los adultos mayores y la cueca chilena y mantener mi gente en nuestros traducciones. Hoy día agradecer principalmente que me hayan permitido poder acompañarlos. Felicitarlos a cada uno, ganen o no, ya son triunfadores. En la energía que tienen yo se las envidio, porque yo ni con medio de Cueca no hubiera podido quedar de nuevo pará. La verdad es que no le pego mucho al barrio porque tengo muy equiado mi apellido. Yo soy Lago y la verdad es que por ahí hay un señor Lago que no va a ir en agua y también soy igualita. La verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones y que viva Chile. Muchas gracias. Actividad muy hermosa de los muchos públicos y eso nos llena de orgullo. Yo siempre conozco de ejemplo a los adultos mayores porque ellos son vivas. Yo me pongo en el salazo, mi nombre es Matosado y mi espada. Se me pongo en el salazo, mi nombre es Matosado y mi espada. Gracias. Yo me pongo en el salazo, mi espada. ¡Gracias! 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 Acá en nuestro Centro Cultural, disfrutando este maravilloso evento de selección del primer lugar y el reemplazante del primer lugar para elegir a nuestro mejor mequero comunal y poder ir al Carmen a participar en el provincial, ¡Gracias! Y a propósito de adultos mayores, tenemos acá hoy día a nuestra directora regional, Carolina de los adultos mayores y también yo vengo de almorzar y felicitar y saludar a la señora Hilda de las Arbolevas, que tiene cumplido hoy 100 años y que es para nosotros como la persona más representativa que nos queda hoy en los adultos mayores de nuestra querida comuna. Así que muy contentos de lo que está pasando acá en esta tarde en San Carlos, nuestra comuna. Muy contentos de estar participando esta tarde de día sábado en San Carlos en el comunal de Cueca del adulto mayor que ha resultado todo un éxito. La verdad es que los distintos clubes de adultos mayores de la comuna han participado y las ocho parejas que hoy día se dieron cita aquí en el Centro Cultural han hecho lo mejor de sí y demuestran la gran organización que tiene nuestros adultos mayores en la comuna de San Carlos. Felicitaciones a todos los clubes, a todos los clubes, a los ganadores y que la verdad es que ustedes le dan vida a la comuna de San Carlos, a este hermoso centro cultural que toda la semana nos deleita con distintas actividades. Esta actividad ha resultado ser un éxito de alegría y de cultivo de nuestras tradiciones patrias como es la cueca y en este caso de los adultos mayores que es aún más valorable por todo el esfuerzo que significa esta actividad que ustedes han realizado. Gracias.